Hoy tomamos el texto del Evangelio del capítulo 12 de San Mateo. Encontramos a Jesús curando, sanando, mejorando, bendiciendo la vida de tantos pobres, de tantos que sufren, tantos desvalidos que encuentran en él una esperanza. Pero junto a esa multitud de gente agradecida y entusiasta, también hay una minoría de gente que se siente amargada y disgustada por el ministerio de Cristo. En este caso se trata de un grupo de fariseos que empiezan a discutir sobre la manera de acabar con Jesús. No hay que despreciar a este grupo por ser pequeño. Bueno, esa oposición a Jesucristo iría creciendo cada vez más. Y todos sabemos cuál es el desenlace. Llega un punto en el que los fariseos hacen alianza con escribas y con saduceos y con herodianos. Y esta combinación de fuerzas hostiles, finalmente ayudada por la traición de Judas, lleva a Cristo a la cárcel, al interrogatorio, a la tortura, a la pasión, la cruz y la muerte. ¿Qué contraste tan grande entre la alegría de los que son curados y la envidia de los que no tienen de qué curarse, o mejor, de los que no conocen su propia enfermedad espiritual? ¿Qué contraste tan grande entre el entusiasmo de tantos que ya quisieran proclamar a Cristo como rey y aquellos que, en cambio, lo que más temen y lo que más detestan es que Cristo sea reconocido como rey? Y cuando uno piensa en este contraste, se da cuenta de cuánta razón tenían las palabras del anciano Simeón. Simeón, aquel que, cuando Cristo era apenas un bebé, con cuarenta días de nacido, lo tomó en brazos y le dijo a María, su madre, le dijo, Este está puesto para que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será un signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así que hoy es un buen día para reflexionar en ese carácter de Cristo como signo de contradicción. También trae alegría, pero parece que trae también recelo. Trae entusiasmo, pero también desconfianza. Hay un gozo incomparable, pero también un odio sordo que empieza a serpentear, a reptar buscando su camino. ¿Por qué sucede así? Pues porque el corazón humano ya tenía dueño. El ministerio maravilloso de Cristo no acontece en el vacío, mis hermanos. Admitir que Cristo reine implica quitarle el reinado a los que antes o a lo que antes tenía poder en nosotros. Los vicios que tenían poder en nosotros tienen que perderlo y tienen que postrarse ante el reinado de Jesucristo. Aquellos múltiples maestros que tenían una gran estima en el pueblo, pues quedan disminuidos, por no decir ridiculizados, con el ministerio de Cristo. Y eso duele. Entonces, ahí está la explicación. El reinado de Cristo es la mejor noticia para el corazón humano. Pero en la medida en que ese corazón ha permitido que se le peguen como especies de musgos, de líquenes, de parásitos, se le peguen los ídolos de este mundo. Entonces, pues ese corazón, para recibir el reinado de Cristo, tiene que desprenderse de todo eso y eso duele y muchas veces se va a pedazo de nuestra carne con esos ídolos falsos y con esas mentiras. Y por eso Cristo es señal de contradicción. Pero el mismo Cristo sabe eso y es capaz de darnos bendición, consuelo, fortaleza, unción, para que la victoria del Señor sea completa en nuestras vidas.